Guatemala, Guatemala, Canadá Más que claro y pues lo hablaremos durante este video Recordad que si no estás suscrito por favor lo hagas Que dejes un buen like si te gusta el video Eso es totalmente obligatorio y es gratis aparte Y también un comentario respecto a la situación Y bueno directamente con la información que está de portada Que está de inicio hay que hablar que Luis Fernando Tena Afrontará el partido ante la selección de Qatar Sin parte fundamental de su cuerpo técnico Y es que hablamos de que Marvin Cabrera Y el caso del preparador de porteros Walter Molina No formarán parte de la delegación que viajará Hacia Málaga, España para afrontar este partido Esto porque Marvin Cabrera es el director técnico De la selección sub-17 que afrontará el premundial El próximo mes de enero rumbo al mundial sub-17 Que se llevará a cabo en Perú Hay que aclarar que esto estaba totalmente en la planificación Se había hablado desde mucho antes De que se oficializara el partido ante la selección de Qatar Y es que hay que hablar de que estuvo la selección de Arabia Saudita También le podemos sumar la posibilidad que existió con Perú Pero esto ya estaba bajo la planificación del cuerpo técnico Y Federación de Fútbol de Guatemala Aclarando también que si hubiese un partido posterior a el de Qatar Y previo al premundial Pues definitivamente Cabrera y los integrantes de la selección mayor Que forman parte ahora de este cuerpo técnico de la 17 No estarían presentes para dichos partidos Así que información clara Y como dato también Esto pues me lo refrescaron hoy Era algo que en su momento se sabía Que el cuerpo técnico que afrontará este premundial sub-17 En su momento antes de la pandemia Estaban delegados para afrontar el premundial sub-20 Que quedó en manos de Loredo Cosas del destino Así les tocó Y los resultados fueron obviamente positivos Como bien dicen por ahí Cuando es para vos Ni aunque te quites Y cuando no Ni aunque te pongas Así es la situación Con los resultados que están dando Ojalá que se refleje en el próximo mundial sub-17 El primero en esa categoría para Guatemala Y hablando de esa categoría Hablando de ese premundial Tenemos que entrar a un detalle muy importante Y es que hay muchos que no saben Quién es Marvin Cabrera Quién afrontará esta tremenda responsabilidad Para ver si se clasifica en el primer premundial Que se jugará en esa categoría en nuestro país Y bueno, antes de pasar con la información directa De los grupos conformados desde ayer Por parte de la CONCACAF Pues hablemos un poquito de lo que es La carrera de Marvin Cabrera como jugador Que es lo más extenso que se puede conocer Debido a su edad 42 años Ya formó parte de Cruz Azul Pachuca, Morelia El caso de Jaguares, Toluca Y también Correcaminos Esto mientras vestía de corto También tuvo la oportunidad De ganar la Copa Subamericana Con Pachuca en el año 2005 Y como asistente técnico Tuvo un paso en el Atlante Del actual director técnico de esta selección Sub-17 Hablemos de cómo han quedado los grupos Para este premundial Sub-17 Y es que a Guatemala le tocó La dura tarea de quedar en el grupo Donde el cabeza de serie es sin duda alguna Una potencia de CONCACAF Y también a nivel mundial Ya con dos mundiales de esa categoría Y el actual campeón de CONCACAF Hablando de México También está la selección de Panamá Y lo conforma la selección de Curacao Ese es el grupo que le toca afrontar A la selección de Guatemala En este premundial También se le unen En el grupo F La selección de Estados Unidos Canadá Trinito, Babo Y también Barbados En el grupo G Costa Rica Jamaica Cuba Y también Guadalupe En el grupo H Honduras Haití El Salvador Y la selección de Surinam Clasifican tres Y después se va organizando El formato Hay que aclarar Que es totalmente diferente A lo que pasó Con la selección Sub-20 Donde ya habían clasificados Previo a la participación Que tuvo la selección nacional De Guatemala En su categoría Sub-20 La mundialista Que estará en Lituania 2023 Y bueno Estos partidos Se llevarán a cabo En el estadio Doroteo Guamuch Flores Así como En el estadio Pensativo Yo personalmente Tengo grandes expectativas Respecto a este proceso Respecto a esta selección Que viene trabajando Desde principios Del año 2021 Creo que El proceso es bueno El talento Sabemos siempre Que en Guatemala Hay solamente Falta un poquito De trabajo Algo que sea Serio Y me parece Que esta selección Lo es Como periodista Creo que Estoy en la obligación De darle mucho más Cobertura A este proceso Porque ya cuando Se clasifica un mundial Es fácil Subirse al barco Pero en lo personal Creo que se puede Y estamos a tiempo Para darle una cobertura Digna Y completa A esta selección Sub-17 Que tiene grandes posibilidades De representarnos En un mundial Donde nunca hemos estado Específicamente En un mundial Sub-17 Que es donde Se origina todo Porque si estos muchachos Van a un mundial Sub-17 Tranquilamente Podrían pasar A ser parte De un premundial Sub-20 Y por qué no Un segundo mundial Para ellos En su carrera Y ya después Aspirar a juegos Olímpicos Selección mayor Y todo lo que nosotros Queremos Y anhelamos Con la selección Guatemateca Así que No le quitemos el ojo Tanto aficionados Como colegas Hay que seguir A esta selección Y ojalá Que se logre Un nuevo mundial Para la selección Guatemateca Si te gustó el video Deja un buen like Y por favor Tu comentario Tu opinión Que pensas De este video Que pensas De la información Y por supuesto Suscribite Si todavía no lo has hecho Uno sabe De cuánto Cuánto me ayuda De cuánto me sirve Y será Hasta la próxima Chao No existe El ya no estoy para eso Con Jellycard Action Y ejercicios de resistencia Recupera tu fuerza Y masa muscular Jellycard Portigel Prolonga la vida De tus articulaciones Para que siempre Tengas la libertad De hacer lo que más disfrutas Y decirle adiós Al ya no estoy para eso Porque lo que te gusta hacer Define tu mundo Que tu mundo no pare Guate 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 De mi vida Tan una alegría Que no era un mundial Sabes Todo lo que siento No levantes Dime De mi corazón Guate 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 De mi vida Mira que sanario Te quiere ganar Guate Guate De mi vida Dime una alegría Que yo voy a ganar Remato Contra Ponticos Siempre al pie del cañón Latin Noise Production Papa ¡Suscríbete al canal!